Astele.tv Si yo fuera servidor público Un programa de análisis, participación e información ciudadana Si yo fuera servidor público Amigos, es un gusto que nos esté acompañando A quien si yo fuera servidor público A través de la pantalla de Astele.tv Muy contentos de estar con ustedes Hoy vamos a tener un programa muy interesante Porque le vamos a dedicar Hablar a los derechos humanos Derechos humanos que tal parece que Están tambaleando en la cuarta transformación Del presidente López Obrador Porque parece que lo quiere mandar hasta el patio de atrás Pero para eso tenemos un experto en la materia Y ya tenemos en la pantalla A nuestro invitado Pero antes de presentarlo como siempre Saludo a mi buen amigo El periodista Ricardo Contreras Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte Y la verdad como tú bien mencionas Tenemos un invitado de lujo Que es un experto en materia de derechos humanos ¿Qué te parece que sin mayor preámbulo Presentamos a René Bolio Que acaba de ser nombrado presidente De la Comisión Mexicana de Derechos Humanos Yo quisiera también René que nos digas ¿Quién es René Bolio? ¿Y cuáles son los atributos que le hicieron merecedor A presidir durante los próximos cinco años Esta Comisión Mexicana de Derechos Humanos? Bueno, pues muchísimas gracias Les agradezco mucho la invitación al programa Y pues a todos los que nos ven Pues más bien lo primero es que es un honor Que me hayan permitido estar en esta Comisión Mexicana de Derechos Humanos La cual tiene un historial pues bastante amplio Porque surge antes, surge de la sociedad civil Esta no surge del gobierno No surge financiada por el gobierno ni mucho menos Surge en 1988 Y surge con la preocupación de la gente de ese entonces De la sociedad civil organizada Pues de que los derechos humanos Pues no se cuidaban aquí en México Y no había una institución ni siquiera encargada de ellos La institución encargada llegó después La Comisión Nacional de Derechos Humanos Creada por el presidente Salinas de Voltari Llegó hasta 1992, 93, por ahí Y bueno, y es la que mantenemos hoy con nuestros impuestos La Comisión Mexicana de Derechos Humanos Ahora en su sesión que tuvo el jueves pasado El jueves 4 de marzo El Consejo Directivo me eligió como su presidente Y en un periodo que será de 5 años Y pues la labor que tenemos ahí pues es La difusión, la capacitación y la defensa De todos los derechos humanos Yo, mi historial Bueno pues para empezar soy abogado En la UNAM de Derecho Y he tenido muchas incursiones laborales Y de actividad, no solo laborales pagadas Sino de activismo político En materia de derechos humanos No empecé solo con México Empecé también con los derechos humanos Que además son de cualquier ser humano ¿No? De africanos, asiáticos, latinoamericanos Este, digamos, los derechos humanos No reconocen nacionalidad Pero yo comencé a trabajar con el tema De los derechos humanos Aquí en donde estaban siendo más violados Es decir, aquí enfrente, en Cuba Donde los derechos humanos de todos los cubanos Son violados día con día Y ahora el ejemplo cundió Y ahora también es Venezuela, Nicaragua Y sé que varios países Pues están en riesgo De esta regresión democrática Represora de los derechos humanos Y pues llevo desde En este trabajo Cerca de los derechos humanos Haciendo actividades Haciendo trabajo Desde 1994 Tuve una Dirigí una asociación civil De derechos humanos La promotora internacional De derechos humanos Por ahí entre el 98 y el 2005 Y también Lo que hice En materia de derechos humanos Fui funcionario público En el sección anterior En la Procuraduría Agraria Parte de su labor Es ser el ombudsman Es decir, el representante De los derechos agrarios De los ejidatarios Y de los campesinos Entonces, pues en todo este trayecto Pues me he tenido que especializar En cursos diplomados Los he dado También en materia de De derechos fundamentales De la persona Y por supuesto He estado en muchos de los temas Más trascendentes Me parece que uno De los que he estado Todo el tiempo En el tema Por ejemplo De la vida ¿No? El derecho a la vida Que es el primero De todos los derechos Pues si no No existen los demás Y pues no solo en el tema De oponernos Al aborto Sino pues en todo lo que es El tema De la protección De la vida humana Desde su concepción Hasta su muerte natural Que es esencialmente La labor Que debería tener Todos los estados ¿No? Todos los gobiernos Estar protegiendo A la vida de nosotros ¿No? De los seres humanos Frente a los riesgos Que tenemos En la inseguridad De la salud De bueno De todo lo que La violencia Todo lo que pone En riesgo Nuestra vida Acabas de decir René Algo muy interesante Sobre todo Porque si recordamos Lo que sucedió Hace algunos días En nuestro país Con la visita Del presidente De Argentina Fernando Fernández Que estuvo Con López Obrador Aquí en nuestro país Y digo que es preocupante Y llama la atención Porque precisamente Se habla de Formar todo un frente Y tal parece Como tú lo acabas También de mencionar Pues se están alineando Todos estos países De izquierda Y tal parece También que El tema El tema del aborto El tema del aborto Primero Lo quieren sacar O sea como Fast-rank En todos estos países De hecho Argentina ya Ya los sacó adelante Y quieren por supuesto Que México Como punta de lanza Viendo hacia el norte Hacia Estados Unidos Este También lo saque adelante ¿Qué opinión te merece Este asunto? O sea Fue preocupante Esa reunión Sí bueno Lo primero Es que Bueno yo le digo Al Borto Ajá Al Borto Fernández ¿No? Este Pues él Para distraer la atención Y para No sé qué agenda Tenga Logrando por una mínima mayoría Pero la logró ¿No? Logró Legalizar el aborto Y pues que Los bebés argentinos Puedan ser muertos Por Por sus propias madres ¿No? Entonces Pero el tema Más que la defensa De la vida Más que el aborto Es una agenda Es una agenda Que se está creando Y que es En mi pública O sea Tampoco se trata Ni hay que ir a teorías De la conspiración Y que surge De la inspiración Del grupo de Puebla ¿Qué pasó con el Perdón El foro de Sao Paulo? El foro de Sao Paulo Lo que la quiera ver Pues hasta en Wikipedia Está No es una cuestión Oculta No es secreto No es secreto El foro de Sao Paulo El foro de Sao Paulo Fue creado Con el colapso De la Unión Soviética Aquí en Latinoamérica Encabezado por El ya difunto Fidel Castro Y se le sumaron Muchos líderes De ese momento Como Lula da Silva Fue la presidente De Brasil Y lo que hace Es combinar A una serie De Fuerzas Políticas Movimientos Líderes Los cuales Tienen una agenda Común Y esta agenda Común Es la toma Del poder Para Mantenerlos En la izquierda Digamos En la izquierda Populista Y una agenda También muy clara De Con la agenda De izquierda De la recuperación De los países De acabar Con el Con el crecimiento Económico Que tiene la región Se le dejó A este Foro de Sao Paulo Crecer Y Tuvo Su principal Miembro Fuego Chávez Cuando llega a la presidencia 1998 De Venezuela Pues es el que se encarga Pues de poner El motor económico Con la producción petrolera Y los precios De petróleo tan alto En la primera década Del milenio El El foro de Sao Paulo Fue tomando gobierno Tras gobierno Tras gobierno Aquí se quedó A 250 mil votos En el 2006 Pues este Cuando pierde López Obrador Frente a Chávez Pero llegó a tener Por supuesto Cuba Venezuela Llegó a tener Brasil Argentina Perú Se acercó mucho Con Ollanta Humala Este Bueno Empezaron Bolivia Con Evo Morales Entonces Y Con Lugo O sea De repente Esta Le llamaron ellos La Ola Rosada Este El foro de Sao Paulo Tiene una agenda Muy clara Y la tiene ahora Y hoy Esta Alianza De Populista Toma el nombre Del Grupo de Puebla Aquí de la ciudad De Puebla De México Financiado por el gobierno Mexicano Donde se integran Muchos de las Estas mismas fuerzas Incluso Integrando A Los Y a los Comunistas De España A Podemos Y Y al PSOE A una serie De De Movimientos Y liderazgos Que vemos Organizados Y financiados Por el gobierno De López Obrador Parte de esto Es por supuesto El gobierno Que encabeza A Alberto O Alborco Fernández Y que Pues es un modelo Y lo estamos viendo Como este modelo De populismo Hace que lleguen Al gobierno Y que Pues parecería Que no saben Operar Un país Lo que pasa Es que si saben Pero Pero lo que están Haciendo es Desarmando La economía Argentina La están Totalmente Desarmando Desincorporando Haciendo difícil Cualquier desarrollo Económico Y pues Están llevando La quiebra Al país Hoy en Argentina Pues Ya muchísimas firmas Internacionales Tuvieron que salir Productoras Fábricas Aerolíneas Todas tuvieron que Por la imposibilidad De actuar Dentro de Argentina Por las Normas Que tuvo Alberto Fernández Entonces Y hoy Pues este Pues viene aquí A rendirle pleitesía A López Obrador Que por supuesto Es hoy El gobierno Populista Más importante De la región La región Latinoamericana Por la cantidad De pobladores Que somos El monto De la economía Mexicana Que todavía Es la decimaparta Del mundo Y pues La influencia Que tenemos Normalmente Culturalmente En Latinoamérica Oye René Entonces Si hay riesgo De que De que México Se empiece a replicar Ese modelo Que ocurrió En Venezuela Que ocurrió En Brasil Y de que Poco a poco Nos acercamos más A ese estilo De gobierno De esas Dictaduras Comunistas Populistas Bueno Lo estamos viendo Con López Obrador Pero ¿Tú crees Que ya Caigamos en ese riesgo Así de que ya No sé Escasez de alimentos Como hay en Venezuela El tema de que Hay que apagar la luz A determinada hora Porque no hay luz No hay medicamentos No hay gasolina Etcétera Y yo agregaría La pregunta De Ricardo Estaríamos que A un Esto sería que A un corto Mediano Largo plazo O a 10 minutos Bueno Obviamente Esto no se hace En un día Si Roma No se construyó En un día Pues tampoco Se destruyó En un día Entonces también Pues hay que ver Cómo fueron Respondiendo a la pregunta Hay que ver Cómo fueron los procesos En estos otros países Por ejemplo El proceso Venezolano Yo recuerdo Haber estado En Venezuela En el 2002 Ya cuatro años De De uchar Y La economía Venezolana Estaba muy bien La gente Se sentía Relativamente libre Pero pues ya Cuando yo les decía Bueno es que Él los va a llevar Un camino Como el socialismo De Cuba Y me decían No chamo Aquí no es Cuba Aquí eso no va a pasar ¿No? Yo bueno Pues ojalá no Pero yo creo que sí Por sus alianzas Por esto y esto Entonces Le tomó unos Doce años A Hugo Chávez Este Iniciar este proceso De descomposición Venezolana ¿No? Que es Este No es accidental No les pasó O sea Es provocado Porque entonces Al tener a la gente En la miseria La controlan Perfectamente Y a quien no controlan Pues la corren del país Y ese es el gran exilio El gran desastre Desastre humanitario Que padece Venezuela Ahorita ¿No? Con más de 6 millones de Venezolanos Por el mundo ¿No? Huyendo del Hambre y la miseria Este Este proceso Yo lo podría advertir En la variante Económica Y en la variante Política En la variante Política Pues es la Acumulación Constante De poder Y la Desaparición De De la oposición Y este Continuo De Desde Que se va Deshaciendo Esta estructura Institucional Jurídica Administrativa Las autonomías Poderes Que poco a poco Empiezan a desmoronarse ¿No? Aquí en México Día con día Día con día Hay algún Desmoronamiento Alguna acumulación Extra de poder Por parte De De López Obrador Y también Pues vemos que En el sentido económico Hay muchas medidas Que van En contrasentido Del desarrollo Económico De México ¿No? Lo hemos visto Y también Pues una cosa Que desde la comisión Observamos mucho Es La La disminución Y la Opresión En materia de derechos Y libertades Que es muy importante Decir esto Dábamos por hecho ¿No? Uno cree que cuando ya Es libre Va a seguir siendo Libre Cuando tiene Ciertos derechos Cree que siempre Se le van a mantener Y pues la realidad Mundial Nos dice que no Que los derechos Y libertades Se tienen que estar Defendiendo constantemente Ante el hostigamiento Y ante las tentaciones Autoritarias De todos los gobiernos En el mundo Muy bien Vamos a la primera pausa Estamos aquí en Si yo fuera servidor público Regresamos Estamos de regreso Aquí en si yo fuera servidor público A través de la pantalla De ASTLTV Estamos hablando Con René Bolio Que es el presidente De la Comisión Mexicana De los Derechos Humanos La verdad que muy interesante Los puntos de vista Que nos Los primeros puntos de vista Que nos ha vertido Y bueno En este sentido De lo que estás platicando René A mí me gustaría saber ¿Cuál es el reto Que tiene la Comisión Y sobre todo En este Estás iniciando tu periodo Como presidente De esta Comisión Mexicana De los Derechos Humanos Sin lugar a dudas Tienes un reto Enorme Porque el defender Los derechos humanos Y precisamente En este momento Que ya llevamos Dos años Que digamos Que es un Es un No, no, no Todavía no llega a la mitad Pero bueno Se está encaminando A la mitad Del sexenio Del presidente López Obrador Pero sin lugar a dudas Puede ser La Comisión Puede ser Uno de los contrapesos Que necesita este país Precisamente Para parar Algunas cosas Que está haciendo López Obrador En contra de los derechos humanos Porque indudablemente Ese es un tema Que seguramente Lo tienes bien dominado A ver, cuéntanos Bueno Los derechos humanos Son normalmente Una cuestión Que ya no vemos En el siglo XXI Ya los derechos humanos En muchos de los países Libres del mundo Pues se entiende Que ya los tienen Los disfrutamos Sin embargo Están en bajo Constante acoso Y lo vemos Cuando llegan Este tipo de regímenes Que poco a poco No lo hacen de golpe Los golpes de estado Antes eran Pues golpes de estado Un golpe Entraban unos militares O estaba el otro Hoy ya no son así Hoy entran Despacio Entran por vías democráticas Populistas Demagógicas Y toman el poder Y poco a poco Van disolviendo Los derechos No lo hacen de golpe Porque pues sería Pero pues como la La Este Metáfora de la rana ¿No? Que si metes a la rana En agua hirviendo Pues sale brincando Y haciendo ruidos ¿No? Pero si la metes En agua tibia Y lo pones a calentar Cuando hierve el agua Ya no tiene salida ¿No? Ya está hervida La rana Y así nos pasa ¿No? No es que de golpe Nos van a llegar A quitar Nuestros derechos Pero Está sucediendo De alguna manera Porque los derechos humanos Definidos Como los derechos Que tenemos Por el simple hecho De existir Y de ser Seres humanos Están Escritos Y están contemplados En la Declaración Universal De los Derechos Humanos Que se firmó En 1948 Y que es suscrita Prácticamente Por todos los países Del mundo Incluso por los que La violan Diario ¿No? Por ejemplo Cuba, China Corea Pues también ellos La firmaron No la cumplen Pero pues incluso Reconocen La existencia De estos derechos Ahora bien Pues no todos Los derechos De golpe Se ven violentados Hemos visto En la historia De México Bueno, pues que Muchos de nuestros derechos Y de nuestros ancestros Fueron violentados Sin duda ¿No? El derecho El derecho a la propiedad El derecho A la libertad religiosa Bueno, todo Una serie De cambios Que ha habido Y hoy Estamos enfrentando En cada uno De estos Avances políticos Y legislativos Que tiene El gobierno El gobierno De López Obrador Hay una serie De elementos Que vemos Que van Directamente En contra De varios derechos Humanos Pero yo lo voy A dividir En dos En dos sentidos Uno El de políticas Y decisiones Políticas Políticas públicas Y decisiones Y el otro En las leyes En materia de políticas Las decisiones Que ha tomado López Obrador Muchas de ellas Se enfrentan Contra los derechos Humanos De muchas personas Por ejemplo En materia de salud Desde que empezó El tema De De La pandemia Pues tenemos Una serie De decisiones Malísimas ¿No? Desde No creer Que es una pandemia De pensar Que es una gripe De decirle Al pueblo Abrácense Quieranse Salgan No usen Cubrebocas ¿No? Yo no sé Cuántas vidas Se pudieron haber salvado De una posición Más responsable De decir Señoras Si hay una pandemia La gente se muere ¿No? Entonces cuídense ¿No? Cuidémonos Pusemos Tapabocas Al menos ¿No? Este Entonces Esta primera Política Pública Una decisión De Estado Es estimar La gravedad De la De la pandemia Yo no sé Cuántos muertos Tuvo O cuántos enfermos Tuvo Pero los tuvo Entonces La vida Y la salud De De cientos De miles De mexicanos ¿No? Estas políticas Segundo En materia Ya no de decisiones Sino de administración Que es lo que La responsabilidad Que tiene el Estado De usar nuestro dinero Entonces No compró Y no apartó Las vacunas Necesarias ¿No? Todos los países Responsables Del mundo Lo hicieron ¿No? Este Occidente Brasil Este Todos Dijeron No pues En cuanto salga La vacuna Mándenmela Aquí está el dinero López Obrador Y su equipo No lo hicieron Por eso Por eso Hoy estamos Mendigando Las vacunas Que haya Cuando haya Mándenme Las que puedan Las que sean Estamos Haciendo Con Vacunas Chinas ¿No? Entonces Esta decisión También Pues Sigue ocasionando Que al no haber Vacunas Hoy Siga habiendo La cantidad De muertos Que son responsabilidad De esta Tardanza Y de esta Porque dinero hay Y si no Pues le íbamos a autorizar La deuda Pero dinero hay Y hubo No lo usó Para lo que debe usar Y lo vimos también En materia De De Todos los equipos ¿No? Todos los respiradores Y todo eso Que en teoría El Conacyt mexicano Que yo sí creo Que tiene la capacidad De hacer tecnología De primer mundo Estoy seguro Que tenemos la capacidad En México Pero no se hizo Se prometió Que iba a haber Respiradores mexicanos 100% Y no se hizo nada Entonces esta Grave irresponsabilidad De también No equipar A los hospitales Y el abandono Que se tiene también Este Y esto ya habla Del derecho a la salud De los mexicanos Y de derechos laborales Del abandono Que se tiene A nuestros médicos Y enfermeras A todo nuestro personal médico Que en proporción mundial Ha sido El personal médico Que más contagios Y facilitar Y en el mundo Entonces pues El descuido Que tenemos Con las personas Que cuidan De nuestra salud Que dependen Del gobierno De sus sueldos De sus condiciones De trabajo Pues este Han padecido Enfermedad y muerte También Entonces Si así le seguimos Con todo el análisis De la salud De la vacunación Había desarrollado De manera excelente ¿No? El sistema De vacunación Mexicano Era realmente Bueno La cartilla De vacunación Cada vez Estaba Más expandida En la población Estaba llevando Porcentajes Altísimos De vacunación De las más Actuales Modernas Y pues Se habían erradicado Muchas enfermedades Ese sistema Ya no existe Las medicinas Para los niños Con cáncer ¿No? Pues no se compraron No existen No las hay ¿No? Entonces Esto lo han pagado Con la muerte Niños Han pagado Con la muerte Las malas decisiones Y esto pues Habla del derecho A la salud Y el derecho A la vida Que el gobierno Mexicano Ha sido omiso Entonces Esto es en materia De decisiones Políticas La otra decisión Es la tregua O la No es tregua Porque la tregua Es un alto al fuego Es una Eh Habilitación Del estado mexicano Frente a la violencia Entonces Pues la gente Se va muriéndose De bala De arma de fuego De Sí De escenas De muertos Y estas son decisiones Que también Se toman Entonces Esto en materia De políticas públicas De cómo enfrentar Los retos Que tenemos Los mexicanos Pues el gobierno De López Obrador Ha sido Más ineficiente Y más Omiso Que todos los anteriores No No es mi papel Defender a ningún gobierno Pero sí decir Que este ha sido Peor Que todos los anteriores Si a esto le sumas Al florero Que tenemos En la Comisión Nacional De Derechos Humanos Que Está a expensas De lo que le diga El presidente López Obrador Peor tantito ¿No? Yo creo que ni eso Yo creo que ni le habla Sinceramente Pero Hablando de esta institución La Comisión Nacional De Derechos Humanos Primero que nada Es del Estado Mexicano Y es pagada Con nuestros impuestos Los miles de trabajadores Que tiene la Comisión Los pagamos nosotros Cada vez que Pagamos IVA Cada vez que compramos algo Estamos dándole dinero Al Estado Y el Estado En teoría Pues Creó esta institución Destinada A la protección De derechos humanos Cuando se crea Pues surge Por un reclamo ¿No? Nosotros como organización Ya existíamos Pero también surge Porque existe Esa necesidad De que los derechos humanos Sean cuidados Es una figura Que surge Ya desde hace mucho tiempo Surgen los países nórdicos ¿No? Los ombudsman Así se les llamaba Que son los defensores Del pueblo O los defensores De los derechos del pueblo Y esta figura Pues es muy Muy Es Reconocida En estas democracias Porque Aunque es del Estado Y es financiada Por el Estado Es autónoma En sus decisiones En su elección En su trabajo Y no puede ser molestada ¿No? Entonces Lo más valioso Que tienen Estas instituciones Mundiales Que se dedican A los derechos humanos Es su autonomía Porque Están Evaluando Sobre todo Las violaciones Que hacen Las autoridades A los ciudadanos ¿No? En materia judicial Y todo esto Entonces tenemos aquí Un grave problema Porque Si bien la Comisión Nacional Nunca se distinguió Nunca fue mucho Digamos Del apoyo popular Sin embargo Tuvo actuaciones En otros momentos Muy buenas La elección Que se tuvo Para poner A la piedra A la señora Piedra Rosario Piedra Como titular De este organismo A través de un proceso Muy cuestionado En el Senado De la República ¿No? Pues yo Bueno Para empezar Tienes razón Ricardo Fue muy cuestionado Pero segundo Fue un fraude Que se vio Grabado El fraude Del conteo De votos No dio La oposición No pudo imponerse Y luego Con una serie De mañas Parlamentarias Lograron imponer A Rosario Piedra Como titular Y pues en la En la forma Está el fondo ¿No? Porque hasta el día De hoy Con la crisis De derechos humanos Que tenemos En muchos sentidos Algunos provocados Algunos permitidos Por este gobierno La única actuación Que recordamos De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Es que la tomaron Está tomada Muchas de sus oficinas Por mujeres Que No No ven Que la Comisión Se actúe ¿No? O sea Por la inacción Provocan más inacción ¿No? Y además Pues vimos Que hicieron recortes La austeridad Y todo Pero además ¿Se acuerdan Lo que encontraron ahí ¿No? El refrigerador Sí Cortes de carne ¿No? O sea Hombre Pues Se les cayó bien La señora Es una autonomía Muy importante Como institución Debe tener una autonomía Muy grande Y también presupuestaria Por supuesto Pero cuando vemos La cantidad de dinero Que México Le está destinando A un organismo Que voluntariamente Por la voluntad Tanto del presidente Como de su titular No quieren que actúe Y no actúa Entonces tenemos Hoy un elefante blanco Que nada más Nos consume impuestos Que consume una cantidad Muy importante de dinero Miles de millones de pesos Y que no actúan Entonces sí tenemos Un grave riesgo institucional Y este riesgo institucional Lo estamos viendo Durante todo el gobierno De López Obrador Muchos de los avances Que se están logrando Con la pelea democrática La sociedad mexicana Impulsando La oposición Trabajando El gobierno Cediendo Muchas de esas instituciones Que empiezan a surgir En la década de los noventas Que se les da la autonomía Que es muy importante Por ejemplo Surgen Se le da la autonomía En el 97 Al Banco de México Y desde el 97 Ya no hemos tenido Estas graves crisis económicas ¿Por qué? Porque el Banco de México Ha hecho su trabajo Porque es técnicamente autónomo Y técnicamente suficiente O sea Tiene una suficiencia Académica Técnica Que le ha permitido Poder manejar La institución Por eso la autonomía Es importante Hay otras instituciones Autonómicas Que tienen Perdón Que tienen autonomía Son técnicas La CRE La Reguladora de Energía La COFETEL Que son Técnicas O sea Tienen una autonomía técnica Para no decir Decisiones políticas Y hay otras Que son políticas Pero que necesitan Una autonomía Para funcionar Como es el INE El Instituto Nacional Electoral El INAI ¿No? El acceso a la información Transparencia Y transparencia Y también Por supuesto La Comisión Nacional De Derechos Humanos ¿No? Todos estos órganos autónomos A gobiernos Como el de López Obrador Les molesta Que no dependan de ellos No tienen esta Visión De control Total ¿No? Entonces todo lo que no está Bajo su control Les es incómodo Porque saben Que en cualquier momento Todo puede cuestionarlos Y por eso tomaron La Comisión Nacional De Derechos Humanos Para evitar Precisamente Que no lo pudieran controlar ¿No? Tienen el control total Y lo tienen apagado Muy bien Vamos a la siguiente pausa Estamos aquí en Si yo fuera servidor público Regresamos Bueno amigos Continuamos aquí en Si yo fuera servidor público Seguimos conversando Con René Bolio Sobre un tema Muy interesante Que es Los derechos humanos En el país Ya diste de alguna forma Un diagnóstico De cómo están Llevando Se acabó Este tema En la administración De López Obrador Y la verdad es que Es un panorama Muy Muy desolador Yo quiero hacerte Esta pregunta Chaira Que dicen ¿Dónde estabas René Cuando Cometía atropellos Carlos Salinas de Gortari Cuando Cedillo Cuando Fox ¿No? Calderón Que hubo Una infinidad De víctimas Como consecuencia De la guerra Contra el narcotráfico ¿Qué hacía La Comisión Mexicana De Derechos Humanos Respecto a este tema En los anteriores sexenios? Bueno Los derechos humanos Como les decía Pues siempre Están en riesgo Y Muchos de los gobiernos Por lo O todos Los gobiernos Han De alguna manera Dentro de sus filas Dentro de sus cuadros Han violado Derechos humanos ¿No? Entonces Pues ¿Dónde estaba yo? Pues bueno Pues este Siempre he estado del lado De la protección De los derechos humanos ¿No? Siempre he estado Algunas veces He estado dentro Del Estado mexicano Y algunas veces fuera Pero El tema No tiene que ver Exclusivamente Con los presidentes ¿No? Por ejemplo Pues lo que le pasó A Peña Nieto ¿No? Lo de Ayotzinapa Por ejemplo No es que Peña Nieto Hubiera dado la orden De matar ¿No? Un alcalde Izquierda Amigo de López Obrador Fue un gobernador De izquierda Amigo de López Obrador Y el presidente Y el presidente Estaba en México O sea vamos Eso sucedió Pero pues si se la cargaron A Peña Nieto Porque digamos Que fue bajo su administración ¿No? Entonces Toda esta protesta Y todo eso Pues se hizo Y cada Cada Momento Tuvo su Su presión Por ejemplo En los ochentas Pues era el derecho A la propiedad privada ¿No? Pues esta serie De expropiaciones Todo lo que pasó Con nuestra economía Ya con Salinas de Gortari Pues hubo una represión Política importante ¿No? Esta represión Que hubo Sobre todo Con la izquierda ¿No? El PRD Acordaba De que decenas De miles Habían sido asesinados Bajo Salinas de Gortari Este Concedillo Pues la Toda la caída Económica Que provocó Bueno Pues una serie De problemas En materia De Por supuesto De derechos humanos ¿No? La economía Suicidios Y de quiebras ¿No? Hogares Empresas Sí Fue terrible Pero Llegan Cuestionamientos Nuevos Todo el tiempo Por ejemplo En la Ciudad de México A partir de que llega A la izquierda A gobernar Pues de inmediato Meten la banda En contra de la vida ¿No? Meten la Abotida Abotida ¿No? O sea Robles Y tal Y entonces Pues también Se tiene que activar La sociedad mexicana Se activó No nos alcanzó Aquí en la Ciudad de México Pero El activismo A favor de la vida Que es Como les digo Es el primer Derecho humano ¿No? Sin el cual Pues no hay otros Este Pues ese activismo Pues lleva Pues desde Más o menos 98 ¿No? Llevamos Ya 23 años ¿No? De este activismo Que pues en la Ciudad de México Ha tenido avances Contando con la complicidad De todos los partidos políticos Pero en el país Se ha logrado frenar Y a nivel federal También ¿No? Entonces Me parece que Esa defensa de la vida Es uno de los temas En materia de El aborto Pero la defensa de la vida También pues tiene que ver Con todo lo demás ¿No? La cooperación Con las instituciones Y mucho tiempo Se acusó A los derechos humanos O a los que Activistas O a las instituciones De derechos humanos De estar del lado De los Delincuentes ¿No? Varios ¿No? De los delincuentes De los que cometen La violación ¿No? ¿Por qué? Pero ¿Por qué se hace su papel? El problema no es La Comisión de Derechos Humanos El problema es que Las policías Los jueces Los ministerios públicos Hacían las cosas mal Violando los derechos De esos delincuentes Los derechos humanos Son tan amplios Que todos los delincuentes Cualquier persona Tan mala Como pueda ser Tiene derechos Tiene derechos humanos Porque el señor O señora Son seres humanos Por lo tanto Entonces pues Uno de los derechos Que se llama El debido proceso Que has juzgado Y procesado Conforme a la ley Si los Son super culpables Son casi evidentes Pero los juzgan mal Su derecho Ni modo Y eso Y eso le dio Muy mal nombre A los derechos humanos ¿No? Sobre todo por el derecho De las víctimas ¿No? Ya se ha atendido Se ha tratado De atender más A las víctimas Pero pues Este Se atendía Lamentablemente La efectividad De los derechos humanos A veces se veía En que salían libres Los culpables ¿No? Entonces Pues es una cuestión Que pues No gustaba mucho ¿No? Se veían casi como Cómplices Cuando pues Todo lo contrario Los cómplices Serán los policías Los jueces Los ministerios públicos Entonces En materia de justicia Los derechos humanos Han estado siempre Muy mal en México Tanto por las víctimas O sea Aplicar Inversamente ¿No? A las víctimas Se les revictimiza Y a los delincuentes Se les absuelve ¿No? Entonces La corrupción Es un elemento Estadísticamente hablando Los países menos corruptos Son los que menos violaciones Tienen derechos humanos Y los más corruptos Son los que más ¿No? Esa Es una correlación Este Directa ¿No? Oye Y precisamente De lo que estás comentando Con ese vacío Que hay en la comisión Por falta de trabajo De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Actualmente Hay una enorme oportunidad Para la Comisión Mexicana De Derechos Humanos Que tome ese lugar Me refiero Hacia el pueblo Ese Ombuxman Es la Defensoría del Pueblo Precisamente Para atender A muchas Muchas víctimas Muchas personas Que requieren ayuda Que requieren Que los Los acompañen Me parece Que tienes un reto Enorme Remé Bueno El reto es de todos ¿No? Este La verdad Hay una necesidad Más que una oportunidad Y una gran necesidad De que De defender Los derechos humanos Y Y parte importante Pues Lamentablemente Pues hay muchos casos Todavía Pero Lo más importante Es Que nosotros Nos vamos a enfocar En la institucionalidad De la violación De los derechos Es decir Como desde La legislación Se Violentan Los derechos humanos Tanto en el En el hacer la legislación Como En la aplicación De dicha legislación Por ejemplo Parte de las cosas Que tenemos que exponer Y de grandes juristas Grandes abogados ¿No? Y gente muy apasionada De esto Lo que estamos viendo Es que Por ejemplo Hay legislaciones Completas Que van en contra De una serie De derechos humanos Por ejemplo Voy a hablar De la De la Contrarreforma Eléctrica La que acaba De La que está aprobando Ahorita La legislatura mexicana Esta Contrarreforma Pues No es que esté yo A favor o en contra De De algún tipo de energía Yo creo Que Debe haber energía Siempre A buen precio Y para todos ¿No? Porque es la esencia De la actividad Humana ¿No? Hoy Hace 200 años Eso no existía Hoy es esencial De hecho En varios países Siempre que van Más avanzados ¿No? En los nórdicos Y todo eso Se debate Y en varios lugares Creo que Se ha avanzado A decir que La energía eléctrica Es un derecho humano ¿No? O sea A ese grado Se ha llegado O sea Aquí en México No lo es Universalmente No ha sido aceptado Pero ya se está Considerando como Una necesidad esencial La energía eléctrica ¿Por qué? Porque dependemos De la energía eléctrica Y hoy en pandemia Lo vemos más claro ¿No? Para todas nuestras comunidades Para todo Trabajos Este Pues para todo ¿No? Incluso Esta conversación Para cocinar Exactamente Quienes nos ven Y nos oyen Pues no se puede Pensar esto Sin energía Y esta Contrarreforma Va en doble sentido En contra de varios derechos El primero Es que Se desincentiva Se le quitan Todos los incentivos A las energías renovables Las energías renovables La gran ventaja Que tienen Es que no generan Emisiones al medio ambiente Por lo tanto Esta energía que se produce Se llama energía limpia Y permite Que no se consume Ni se No haya combustión No haya emisiones A la atmósfera Ni Este Residuos Es una tecnología Que pues los países Cada día avanzan Más hacia ella Y que es una tecnología Complementaria O sea Hay pocos países Que pueden tenerla completa Pero Ayuda mucho A reducir las emisiones A la atmósfera ¿Qué hace esta contrarreforma? ¿Qué hace esta contrarreforma? Y estas políticas públicas En materia de Una Provoca Que se privilegie La generación Mediante energías Que consumen combustible Y no cualquier combustible Dentro de la tecnología De las termoeléctricas Las gasoeléctricas Son bastante eficientes Y generan Muy poca Muy pocas emisiones Tóxicas Las generan Por supuesto Pero Pero lo que quiere privilegiar López Obrador Dicho por ellos No es Ni siquiera una intuición mía Es la quema de carbón ¿No? Volver a A los inicios ¿No? Y de combustóleo De combustóleo Es infinitamente tóxico Cuando se quema Es como el chapopote ¿No? Pues es un Es un derivado De refinación O sea Ya no Es Pero Para Para que no Es Es altamente contaminante En una En Sobre todo En un elemento Que son los Los El dióxido de azúcar Les voy a decir Por ejemplo Que hizo López Obrador Y que afecta Aquí el derecho A la salud La norma oficial mexicana Que existía Hasta hace dos años Decía que para Quemar cierto combustible El máximo Que debería tener De azufre Era el .5 Es decir Medio punto por ciento Máximo De azufre Y empezaron a quemar Este combustóleo Que tenían ahí Almacenado Que es un combustible De mala calidad Pero Excedía la norma Estaba en el 3 En el 4% De azufre Entonces dijeron Oye Estamos incumpliendo Con la NOM No me digan Y que podemos hacer No pues hay que bajarla Y cuanto cuesta No pues tantos millones No pues Que hacemos Cambiaron la NOM Entonces la subieron A que el mínimo Lo subieron 10 veces más Entonces el mínimo Hoy es el 5% De azufre Lo cual es Criminal Y hoy es lo que Todas esas termoeléctricas Que queman combustóleo Hoy toda la zona De alrededor Es lo que están respirando Y esto es altamente Tóxico No solo es molesto Y se ven muy mal Las nubes estas de humo Que parecen del pasado Pero que caen Sobre zonas urbanas Esto va a provocar Problemas respiratorios Y de salud Graves ¿No? Esto es Por algo está la norma No es nada más Para que se vea más bonito Es para que la gente No respire No respiremos Estos Este Químicos Que arrojan Las termoeléctricas Que queman Este tipo de combustibles Y eso es lo que está fomentando Entre otras cosas La reforma eléctrica Entonces Dejar en manos del Estado La producción eléctrica Ya vemos que es lo que pasa Generar apagones Ya nos habíamos acostumbrado A que la energía eléctrica Fluiera bien De verdad De verdad Este No era un tema de mexicanos ¿No? Cuando nos hablaban que En Cuba y en Venezuela Había apagones Nosotros Hombre Pues pobres ¿No? Aquí nos pasaba cuando llovía Y nunca pasa No Pasaba poco ¿No? Y te Pero hoy Ya empezaron los apagones Pero no de una ciudad Sino de medio país ¿No? Y esto quiere decir que No saben Por culpa de los pastizales ¿No? ¿Y qué dijo Bartolet? Pretextos muy Increíbles ¿No? O sea Faltó que hablara de ovnis O algo así Porque Por supuesto que La verdad Es una mala operación Entonces Le echaron la culpa A los renovables Porque antes No Mienten mucho Pero esencialmente Lo que quieren es Tomar el control Absoluto De la generación Y de la distribución De la energía eléctrica Para poder entonces A su capricho Dominar la energía eléctrica Y esto lleva normalmente A una degeneración Del sistema eléctrico Como lo vemos hoy En un país Que tiene Reservas de gas Y reservas de petróleo Las más grandes Del planeta Y no tiene energía eléctrica Como es Venezuela Venezuela tampoco Tenía pagones Venezuela tenía Electricidad plena Y prácticamente Gratuita A todos sus ciudadanos Antes de Chávez Pagaban Las cuentas Que me dicen Pagaban los venezolanos De la calidad Fueron ridículas Fueron de Un dólar al mes Una cosa así Y con el aire acondicionado A todo De computadores Entonces Y funcionaba Hoy No existe Y no quiero decir Que somos Venezuela Pero estoy diciendo Que el camino De la centralización De computar los renovables Y de cometer Combustibles altamente contaminantes A generar energía eléctrica Va en contra De varios derechos humanos Y de varios derechos Si no son humanos Que teníamos ya contemplados Como es un suministro Fluido De energía Muy bien Vamos a la última pausa Estamos aquí En Sillofuera Servidor Público Regresando Amigos Ya estamos en el último tramo De Sillofuera Servidor Público Seguimos conversando Con René Bolio Que es el presidente De la Comisión Mexicana De los Derechos Humanos Y nos has dado Un diagnóstico Sumamente Aterrador De cómo Están ocurriendo Las cosas aquí En el sexenio De la cuarta transformación Y tú Cómo prevés Digo Apenas están pasando Dos años Casi tres años De que llega López Obrador Sin duda Esa transformación Ha venido a Como que a derribar Muchas cosas Pero sí está afectando A muchos derechos humanos A muchos mexicanos Pero todavía falta El otro tramo ¿No? Otros tres años Cómo prevés Que concluya El sexenio De López Obrador En materia De derechos humanos Hay que levantar La voz Tenemos que organizarnos ¿Cuál sería La vía correcta Para seguir Denunciando Las flagrantes Violaciones A los derechos humanos Tomando en cuenta Que la presidenta Rosario Piedra Pues no es más Que un florero Y que no nos representa En esta materia Para levantar la voz Denunciar Alguna autoridad Algún secretario Alguna dependencia Donde nos esté Afectando Como ciudadanos ¿Qué hacer? Y sobre todo ¿Cuál va a ser El papel De la comisión Que presides? Bueno Lo primero Es que Tenemos que analizar Es parte importante De conocer La realidad Y conocer Qué está pasando Entonces Lo que está pasando A la vista De todos Y ante También El desentendimiento De todos Es que Muchos de los logros Que sí se tuvieron De construcción democrática En materia institucional Están cayendo Por falta de valoración Todo este ataque Que se tiene Por ejemplo Ante el Instituto Nacional Electoral Que nos costó Tantas batallas A todos los ciudadanos mexicanos Que se constituyera Que se hiciera autónomo Que fuera ciudadano Que la credencial de elector Todos estos grandes logros Hoy Hay un desprecio Por el propio INE Un desentendimiento Y La 4T Prácticamente Pues Las designaciones Que tuvo Y todo Metió a su gente Y son Aquellos que están Totalmente parcializados O sea Cero autonomía El grave problema Es que está perdiendo autonomía Y se está convirtiendo En Un sujeto Más De la 4T Y este tipo De tomas Institucionales La ciudadanía No lo ve mal Porque no lo entiende Y dice Hombre Que el INE Este a favor De López Obrador Que más da Los otros robaban más O cosas así Exacto Pero El que nuestras instituciones Pierdan esta autonomía Es que pierdan su función Tan esencial Como es el cuidado Por ejemplo De nuestros derechos Cívicos Políticos La confianza El INE Técnicamente Es de los Electorales Más excelentes Del mundo De verdad Ya lo hubieran querido El INE En las últimas elecciones En Estados Unidos Sin embargo Esta perfección técnica Que ha alcanzado Se ve disminuida Porque ya la tomaron Entonces por ejemplo Es el Árbitro De las De las elecciones ¿No? Y entonces dice Una cosa que nos costó Mucho trabajo Es Que no hubiera Campañas políticas De los funcionarios públicos Durante la campaña El INE Le dice al presidente No hagas campaña política Durante la campaña Porque eres el presidente Y el tribunal Electoral Claro Le Quita esa decisión Del INE Y le permite Al presidente Hacer algo Que a todas luces Es No solo incorrecto Poco ético Sino también ilegal Entonces pues Esa toma Esa pérdida De autonomía Del tribunal Pues está sujeta Al presidente De la república ¿No? Y eso Nos afecta ¿Por qué? Pues quien esté a favor De los profesores Va a decir Bueno pues Qué bueno Que le permite Tiene derecho ¿No? El tema es que Pues es para todos ¿No? La universalidad De la ley Debe ser así ¿No? Entonces pues Si no le está permitido A nadie Pues es a nadie ¿No? Entonces esta excepcionalidad Es muy peligrosa Entonces todas esas instituciones El primer riesgo Que yo veo En este sexenio Es que vayan perdiendo Autonomía Y por lo tanto Funcionalidad El INAI Ya la CRE ¿Se acuerdan de la Comisión Reguladora de Energía? Que llegaron gente Que no tenía la menor idea ¿No? En público Está grabado Que no tienen la menor idea De qué era la CREP Cómo funcionaba Ni nada Ahí está grabado ¿No? Y su único elemento Eran quedares leales Al presidente Para controlar Precisamente La energía eléctrica ¿No? El petróleo La energía eléctrica Este pues ya están Ahí están Y los resultados Ahí están también Este la COFETE La Comisión Federal La Comisión Federal De competencia Todos esos órganos Le molesta mucho Porque la concentración De poder Que es muy peligrosa Lo que intentamos Hacer los demócratas Era que el poder Se diluyera Que hubiera más espacios Donde el poder No estuviera concentrado Y que hubiera autonomía Que pudiera ser balance Del poder presidencial ¿No? Y lo habíamos conseguido Habíamos avanzado bastante ¿No? A Peña Nieto Se le controló bastante No se diga a Fox A Calderón Al propio Zedillo Pero ahora Todo esto está cayendo En manos De la 4T Y esto No solo es una preocupación Política O institucional Es una preocupación Porque muchos De nuestros derechos Se van a ver afectados Esta autonomía Va a provocar Esta falta de autonomía Va a provocar Que se tomen decisiones Equivocadas Y que van a contribuir A que México Vaya perdiendo Competitividad Vaya perdiendo Desarrollo económico Y hoy la pandemia Se ha encargado De acelerarlo Como dijo López Obrador ¿No? Esta pandemia Le cayó como anillo al dedo Efectivamente Porque la economía Tronó Entonces muchos De los De la perspectiva Que tenemos Es de que Esta concentración Del poder Evidentemente Va a atentar Contra los derechos Políticos De los mexicanos ¿No? O sea Cada vez Esta Esta Posibilidad Que tienen los mexicanos De tener instituciones Que sean contrapeso Del poder Se van a ver Totalmente Debilitadas Y va muy bien Yo creo que ahorita En la meta La 4T Ya tiene cerca De la mitad De las instituciones Autónomas Totalmente controladas ¿No? Le falta El Banco de México Le falta La UNAM Le falta Medio INE Le falta El INAI Pero ya son muy poquitas La Comisión Federal De competencia Que le falta Tomar Todas las demás Están Ocupadas Y una de ellas Es la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Que está tomada Este Por la 4T Está tomada Por las mujeres Que demandan justicia Y pues Este Y está tomada Por la pereza Y por la inacción ¿No? Entonces Institucionalmente Nos va a afectar ¿Y en qué más Nos va a afectar? ¿Y qué papel Tenemos que jugar? Bueno pues Hay que analizar Jurídicamente Y legalmente Todas las acciones Casi tanto el legislativo Como el ejecutivo Que además Son la misma La misma institución Hoy ¿No? La autonomía Del Congreso Está en Entredicho total ¿No? No hay un contrapeso Del ejecutivo Es parte De toda la 4T Y estas legislaciones Por ejemplo Le decía La contrarreforma Eléctrica Este Lo Lo de Lo que está votándose En estos momentos ¿No? Por estos días De la marihuana Hay una norma Se aprobó ¿No? Me parece que falta Ya nada más La ratificación Pero prácticamente Este Ya en lo general Ya está aprobado El sumo Recreativo ¿No? Pero que estábamos Viendo incluso Ya bueno Que bueno que tocas El tema René Que La autoridad Ya está permitiendo En la venta La granta En una glorieta De la De chimpancingo Donde obviamente Ya hay vecinos Que se quejaron Digo No sé si esto Tenga que ver Con el tema De derechos humanos Pero ya la autoridad Está diciendo Si vamos a hacer Un lugar ahí Donde Abiertamente En Hipódromo Condesa Donde los vecinos Ya reclamaron Y la autoridad Capitalina No ha hecho Absolutamente nada Y que si quieres Un churro de mota Pues ahí vas Y lo compras Sin ningún problema Y regateas Y todo eso A la luz De las autoridades ¿Cómo lo ves? Bueno Con toda Verdad sea dicha Siempre ha sido así ¿No? Yo no consumo Ni he consumido Ni he comprado Jamás en mi vida Pero Nunca he escuchado Alguien que si consume Que tuvo una dificultad En conseguirlo ¿No? Este El mercado Que allí existe Hay el consumo Que allí existe Y este Y me parece Que Que pues lo que están haciendo Es cediendo El Estado El Estado está cediendo Frente a la delincuencia Organizada ¿No? Este Con argumentos Es debatible El tema del consumo ¿No? Pero pues este Es una batalla perdida Para la sociedad mexicana Yo creo que Que esta batalla Ni siquiera se dio bien No hubo representantes De la sociedad Que estuvieran en contra ¿No? Es una droga Es adictiva Genera alteraciones De la mente ¿No? Y bueno Este Todos los argumentos Son escuchables Antes de que entre en vigor Pues ya El Estado Declinó Y en todo lo que es Narcotráfico El Estado Está totalmente ausente ¿No? Este La verdad es que A partir de Las cifras que tiene De combate al narcotráfico De la administración De López Obrador Son entre Increíbles Y ridículas ¿No? O absurdas De lo bajo Que ha sido El combate De estupefacias Al tráfico De estupefacientes Y bueno Pues esto es que El Estado Abdica Del control De un estupefaciente ¿No? Me parece De llamar la atención Me parece grave Porque Este Se está Legalizando Una adicción ¿No? Este El tema Y esto Atenta Las adicciones Contra lo primero Que atentan Es contra la libertad Humana ¿No? Entonces Hay que tener Mucho cuidado Porque Pues En los pasos Que siguen En la legalización De las demás drogas Este Pues van a incidir En una serie De daños Que se le van a hacer A la salud De los mexicanos Muy bien En estos últimos minutos René Quisiera saber ¿Qué va a ser La Comisión Mexicana De los Derechos Humanos Rumbo a las elecciones Intermedias? Bueno Pues parte De los derechos Humanos Son El derecho A participar En la formación De tu gobierno Y parte De eso Son las elecciones Entonces La Comisión Ya tiene muchos años También participando Como observador Electoral De la En las elecciones Mexicanas E incluso Vamos a buscar Ampliar para elecciones En otros países Para perfeccionar Nuestra observación Aquí en estas elecciones Del 2021 Estas elecciones Intermedias Las más grandes De la historia En materia de Cargos a elegir Y de votantes Vamos a estar presentes Vamos a estar presentes Oficialmente Como observadores Electorales En materia Técnico-jurídica Vamos a observar Sobre todo El actuar Del tribunal Electoral Vamos a A meternos En actividades De observación Del instituto Del propio Instituto Nacional Electoral De los organismos Locales Y vamos a estar En observación Sobre todo La legalidad De las actuaciones De las autoridades Electorales Oficialmente Vamos a estar ahí Este E invitamos A quien quiera sumarse Que sea observador Electoral Para participar Como ciudadanos Como cuidar Estos derechos Políticos Electorales Que aún tenemos Valorarlos Quererlos Cuidarlos Entonces súmense Ahí los esperamos Allá en En la Comisión Mexicana De Derechos Humanos Nuestras redes Sociales cmdhac.org Ahí estamos Ahí está Nuestro contacto Y nuestras redes Sociales También ahí Las van a encontrar cmdhac.org Y ahí estamos A sus órdenes Cuando gusten Perfecto A que se compromete La Comisión Mexicana Ya no te digo De aquí a 5 años Que es tu periodo Pero por lo menos De aquí A diciembre Porque ya ves Que ahorita Nos tenemos Que ya Periodos Cortos Porque Por lo que Está sucediendo En nuestro país Bueno Es rapidísimo Entonces De aquí a diciembre ¿Cuál sería el reto René? Bueno Primero Tener esta actitud De vigilancia ¿No? De saber Qué está pasando De analizarlo Y de poder De cebrar Y saber Dónde está la verdad ¿No? De lo que está pasando ¿No? Hay una serie De legislaciones Que están pasando Al vapor De las tortinas De humo Que involucran Una pérdida De derechos O un riesgo O peligro De derechos Y libertades De los mexicanos Hay que tener Mucho cuidado Con todas Estas iniciativas Que se están Cocinando Tanto a nivel Federal Como a niveles Locales Que van en contra De muchos derechos Y libertades De los mexicanos Que nos ha costado Mucho obtener Y conseguir Pues de aquí A diciembre Pues tenemos El reto Por ejemplo De la electricidad De la igualdad Sustantiva Que ya están ahí ¿No? Son legislaciones Que quieren cambiar Todo el mecanismo Jurídico Tenemos el tema Por supuesto De la observación Electoral De cómo llegue El actuar De la próxima Cámara de Diputados Que inicia en septiembre Del actuar Del legislativo Frente a todas Estas instituciones Autónomas O sea Ellos están Muy activos Nosotros tenemos Que estar igual De activos Viendo Todo su actuar Y viendo Qué tanto puede O no violentar Nuestros derechos Y evidenciarlo Y por lo tanto También Utilizar los litigios Ante las autoridades Pertinentes El sistema judicial En todo lo que Todavía funcione De México Incluso Llegar al sistema Interamericano Muy bien René Muchísimas gracias Por esta entrevista A tus órdenes Un saludo a todos Los que nos escuchan Perfecto Gracias Ricardo No al contrario Miguel Un abrazo Un abrazo Querido René Y que no sea La última vez Que tengamos La oportunidad De platicar contigo Claro que sí A la orden Gracias Y gracias A todo este Gran auditorio Que nos acompañó Aquí en Si yo fuera Servidor público Quédese en la Programación De Aztele TV Nos vemos Hasta pronto Aztele Aztele Punto TV Aztele Punto TV Un abrazo